Música Que transita mi racita youtubera Evilquila trayéndoles para ustedes La continuación de Nino Kuni Bueno raza, vamos a ver Que tal nos va con los desafíos Eeeh Esperemos Nos vaya algo bien Pero vamos a comenzar Escucharéis Hay tres desafíos El primero es el desafío de ingenio El segundo es de facio de amistad El tercero es el desafío de la fuerza Es el desafío final El primero es el desafío Los dos primeros se desarrollan en las salas de desafíos Que hay en la izquierda y en la derecha Desafíos que encontrarás en la sala Suerte con los desafíos Bueno, vamonos primero O podemos ir cualquiera de los dos lados Eeeh, vamonos por el lado izquierdo Vamos a ver que pedo con este desafío Ay cabrón Desafío de amistad A la madre Este es el desafío de amistad El camino solo será para quienes confían en su equipo Y avanzan como un Todo Para empezar a colocar sobre los interruptores Que brillan Vamos a conectarme aquí Y hasta la movemos con el otro stick Perfecto Ok, ok Ay no mames ¿Pesefío de amistad? No Tengo que esperar Tengo que esperar A que vuelvan a aparecer los pinches Botoncitos Ah, yo creo que los abandonamos Y regresamos una vez más Porque por alguna extraña razón Nos estaban reseteando los putos botones Ok Atento mi reina Ay, 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 no te pases wey Va a ser un pedo hacer estas maderas Vámonos Apúrale, apúrale meja No mames Está bien cabrón No está tan fácil como Ay no mames Me partí de la madre Es que tienes más práctica Con el izquierdo El izquierdo Que con el derecho Lógicamente Puta madre rosa Ahora si me sale Ahora si me sale Tranquiquis 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 Muy cerca Vamos a pasar primero a este vato Y luego a esta vieja Venga tu madre Córrele, 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 córrele Córrele, 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 güey Córrele, córrele, córrele No mames Dame atrás No No mames Y desde el principio No seas mamón O no Qué bien A ver si me adelanto al pinche juego Corre, 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 güey Corre, corre, corre Que se regrese A ver si me adelanto al pinche Por mames raza, esta es una mentadísima de madre Corre, corre, corre ¡Pinches desafíos estuvieron bien perros! Esto me ha demostrado la fuerza de nuestra unión y he superado el desafío de amistad La prueba de... has obtenido la prueba de amistad Por encima de todo, si lo haces, supera cualquier obstáculo Ok, bueno, hemos superado la prueba de amistad Ahora vamos por la de inteligencia, pero vamos a salvarla No vaya a pasar alguna pinche jalada Y al ratito andemos valiendo madre Perfecto, hemos guardado Continuemos Esta es la de inteligencia, creo, ¿no? Desafío de ingenio Está un placer conocerlos Este es el de Fabio de ingenio Acá, para resolver estos procesos se utilizan los poderes de percepción y reflexión Eso dirá que es la base de tu orgullo No entiendo Pero aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tener una pista Pues sí, el dragón El dragón ve la espada del guerrero Y el pájaro A ver Y el pájaro Se lo muestra El pájaro Se lo muestra La bestia Mientras tanto, mira a la derecha Y ve un campo vacío ¿Puedo mover a estas madres o no? ¿Qué pedo? Pero estos no los puedo ni girar Pero no, ahora lo tengo Pero no no, ahora lo tengo El dragón ve la espada del guerrero Y al pájaro Se le muestra su escudo La bestia mientras tanto Mira a su derecha Y ve un camino vacío Se supone Que el monito aquel Debe estar donde está el pájaro El dragón tiene que estar donde está el perro Mira a su derecha No, entonces El chiste es que el perro tiene que dar la derecha El pájaro Uno a la izquierda Y el dragón Ok, ok, ok Pero como mueves las pinches No los puedes mover Ya presioné todos los putos botones Y no hace ni madre Consulta que objeto ya No No sucede nada Pero es que no los puedes ni mover Raza Ay, yo pensé que había hecho algo Pero si O sea Sé lo que Lo que Puede pasar Pero no puedo mover No puedo mover nada Esto es extraño Y si te quitas más Hijo de tu perra madre ¡Quítate! Para tu madre No sé por qué No me está dejando A ver Permítame un tantito ¿Qué transita raza? Bueno, hemos regresado Perdonen por la interrupción Pero sí Tuve que hacer No algo de trampa Para ver una guía Pero sí Para tratar de hacer esto Más rápido Y no me había fijado Que el símbolo Que está en el piso Es el símbolo Que tengo que estar moviendo Símbolo de telekinete Entonces Oh, gran cosa Ya puedo mover Estas cosas por aquí Bueno, entonces Habíamos dicho Dejar de mover Ok, volvemos a Nuestra Bueno, primero habíamos dicho Deme la pista El dragón Ve la espada Del guerrero O sea que El dragón Ahorita lo vamos a poner Del lado izquierdo No, no, no El perro es el que Tiene que ir a la derecha Así es que Ve un campo vacío El pájaro Muestra el escudo Perfecto Es todo lo que necesitamos Wow, esta telekinete Es algo Algo caro Ok Ok, movemos esta estatua Ok, movemos esta estatua Un pájaro Ver el escudo Este ve para la derecha Ya no hay nada El dragón Ok El dragón Ve la espada Del guerrero Y al pájaro Y al pájaro Se le muestra Su escudo Mientras tanto Mira a su derecha Y ve un campo vacío El dragón El dragón Ve la espada Del guerrero Y al pájaro Se le muestra Su escudo A besta Mientras tanto Mira a su derecha Bueno Vamos a ver si Entonces Hay que girarlo No se pueden girar No A ver Permítame Bueno raza Vamos a ver Me tuve tantito Para pensarlo Parece que lo estamos Haciendo Un poco Al revés Vamos a ver Si estaba haciéndolo Yo bien De la manera Que lo quería hacer Que era Bésicamente La misma Pero al revés Vamos a esta madre Aquí Bien Si era Entonces Me iba a hacer Al principio Así Dejar al perro Del otro lado Pero así Quedó Bastante Bastante Bien Bueno Hemos obtenido Uff Esperamos Otra sala Puta madre Yo pensé Que ya con este Ya le había dejado Y mi pinche Y Recompensa ¿Aquí qué pedo? Cuando los Que se encuentran Arriba Están con aquel Y están abajo Se abrirá un paso Y podrás avanzar Puta madre Vamos a ver Este Este Va a quedar Acá Este está más sencillito Este Va a quedar Ahorita vemos Dónde queda Vamos a moverle Un poquito Del lugar Este 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 ¿Dónde puede Quedar? Tiene una orilla Podría quedar aquí No Esto es Maché Más así Este Maché ahí Este Parece que ahí Queda Ese Ahí queda Ahí Mero Perfecto Abremos la siguiente puerta O ya fue todo Esto fue más sencillo Menos bronca Bueno Parece que hay otro desafío Más para allá A la madre Tener una pista El pájaro está Unido al dragón El pájaro está Unido al dragón Y a la luna Al dragón Y a la luna Y se sienta Sobre una estrella Ajá La bestia se une Al guerrero Y la luna Y la estrella El pájaro está unido Al dragón Y a la luna Y se sienta Sobre una estrella El pájaro está unido Al dragón Ajá Y a la luna Ajá Y se sienta Sobre una estrella Ok Entonces ya vimos Donde Ya vi donde va a ir El pájaro Y el dragón Y se sienta Sobre una estrella La bestia se une Al guerrero La luna Y la estrella Guerrero La luna Y la estrella Ok Parece ser que ya lo tengo Y con el dragón No Ok Entonces Si no me equivoco El dragón Debe de ir aquí El pájaro Debe de ir aquí Este Debe de ir aquí Y este Debe de ir aquí No A ver Vamos a ver Obtener la pista El pájaro está Unido Al dragón Aquí tenemos Unido al dragón Y a la luna Que está A nuestro lado izquierdo Y se sienta Sobre una estrella Que lo tenemos Sentado Sobre una estrella Ese Debería estar Perfectamente bien La bestia Que vendría siendo el perro Aquel Se une Al guerrero La luna Y la estrella Sin saber Donde encajar Ok Entonces Ya vi Donde va El guerrero El guerrero va Ya vimos Donde va El guerrero El guerrero debe Debe de ir aquí A huevo Debo borraza Para que vean Que elquila Se avienta Su pinche Intelecto Chingón Supendo dejar La constancia De tu sabiduría Y has superado El desafío De ingenio Es la prueba De tu logro Has obtenido La prueba De ingenio Es el resultado útil La fuerza Brotando siempre Es la solución A menudo La palabra Es más fuerte Que los actos Vaya que esto Me encantó Rosa Me encanta mucho Que pongan Pongan a prueba Un poquito El conocimiento Bueno no conocimiento Echarle un poquito De copo A las pistas Las dos primeras Pero no está mal Buenos amigos Y que algo de sentido Como no tenéis El poder de aliento Y apoyo Pueden hacer milagros No has tenido Nada que ver Bueno Oliver Ha llegado el momento La prueba final En que consiste Maestro Salomón El desafío De fuerza Punta prueba Estabilidad En el combate Habéis adivinado Lo que tenéis que hacer ¿Verdad? Luchar contra alguien Si pero Contra alguien No contra alguien Cualquiera Nos van a dar Una paliza No quiero que Los destroce Del todo He preparado Un lugar especial Donde podáis luchar De todos modos Primero tienes que descansar Eres tan pequeñita Esperaré Hasta que esté listo Bueno vamos a salvar Recuperar nuestra Magia Y algo que si estoy Muy consciente Raza Es de que si Creo que estoy Un nivel demasiado Demasiado bajo Porque me estaban Poniendo una Mega Super chinga Pero Voy a tratar De subir De nivel Pero Déjenme saber Raza Que es lo que Piensan ustedes Si debo de salirme Del castillo Ir a tratar De subir Un mínimo De nivel 17 Y regresar Estarme Ayudando con Esta piedra Para recuperarme Pero déjenme Saber Recita Que es lo que Piensan Mientras tanto Evil Killa Se despide Esto fue Ni no Kuni Y nos vemos En los siguientes Gameplays